mi señora gracias yo dios me la bendiga que esté muy bien hasta luego aquí venden hormigas culonas sobrecitos que acá en colombia bueno otra vez pero para los que no son de colombia aquí venden unos sobrecitos acá les gusta comer mucho hormigas así como lo escuchan hormigas acá se puede decir que plato típico de acá de los santanderes les gustan comer hormigas y bueno ahí las venden creo que son tostadita la verdad no lo probé una vez pero pues no voy a decir como mucho de mi agrado pero si les gusta comer eso dicen que así no estoy mal vitamina bueno la vitamina no sé qué es lo que pero es que es bueno las que las cocina no las cuestan bueno no estoy muy seguro pero ahí cruzamos el río chicamocha y empezamos a subir nos salimos bien porque esta parte es muy angosta miren ayuda sobre todo el cañón y bueno vamos a ver en qué punto es bueno adelantar señores mientras tanto los deleito con esta vista del cañón de Chicamocha nada que envidiarle al cañón del Colorado en Estados Unidos ¿sí o no? miren como el compañero ay señor, dios mío, señor todo poderoso aquí ya, miren, nos puso la direccional acá es seguro, tenemos visibilidad de ahí adelante, miren acá la curva, tengo visibilidad hasta allá entonces no viene nada, miren es seguro pasar, por decirlo así por decirlo así porque estamos en linoa continua y es prohibido pasar señores bueno y comienzan las curvitas pesaditas, miren para la derecha y para la izquierda esto es una serpiente aquí para arriba esto es zigzagueando para lado y lado parceros por decirlo así Bueno aquí como lo pueden ver hay que tener mucha precaución señores porque estas curvas son pero muy pronunciadas señores, demasiado Un error nos puede costar un accidente Entonces hay que estar muy seguros ya saben coger abiertos las curvas señores Bueno aquí vamos Compañero como lentico entonces vamos a bajarles Muchos cambios y bueno Acá en estos casos nos toca tener paciencia hasta encontrar un punto en el que sea seguro adelantar Es en esta vista señores Fíjame en esa belleza Vemos y mira hay visibilidad, hay visibilidad, mira hasta ahí hay visibilidad Espíjame en esta vista ¡Suscríbete! Esta curva es una herradura, miren, como lo pueden ver, miren, miren, miren. Bueno, ya como se los dije antes, vamos subiendo así rápido, porque vamos vacíos. Vamos vacíos, nos mandaron vacíos rumbo a la ciudad de Bogotá y todo lo que nos rinda, porque creo que ahorita a las 4 de la tarde hay restricción nacional, entonces nos toca hacerle un poquito con juicio, a ver dónde podemos pernotar un rato mientras pasa la restricción de carga. Acá hay otra, otra U, entonces se le baja un cambio. Ha caído otra curva pesadita, entonces le bajamos un cambio, nos abrimos, le bajamos un cambio. Abierticos, traten de coger las curvas abierticos. Estas curvas son muy, pero muy pesadas, parceros. Ahí viene otra, miren. Nos salimos de una y ya nos metemos en otra, miren. Otra. Aquí en Colombia hay un gran problema en estas carreteras de las tractomulas con las motos. ¿Por qué razón, parceros? Porque las curvas, el motociclista, yo también soy motociclista por decirlo así, tiene que recortar la curva para reducir los riesgos de caída. ¿Sí me entiendes? Eh, miren, seguidores de los buenos. Parceritos de los buenos. Bueno, les estaba contando, los motociclistas tienen que recortar las curvas para reducir el riesgo de caída. Por ejemplo, en esta curva que viene, ellos vienen y cuando cogen esta curva la cogen aquí cerraditos. En cambio, a nosotros nos toca abrirnos para que el trailer digamos, miren, ahí yo me abrí y los motociclistas la cogen cerrado. Entonces, muchas veces se accidentan, se accidentan de frente, señores, miren, ahí esas moticos, ¿sí? Ellos iban lentos, pero las, digamos por decirlo así, las motos de alto cilindra, ellas para, pues, necesitan cortar la curva y cogen cerrada la curva. Y mientras viene una mula, una de estas cortante abriéndose porque, pues, necesita abrirse para pasar la curva, pues, ahí es donde se presenta el problema de inconveniente. Parcero, miren, 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 ahí viene Bonacie, venía cerrado el parcero. Es ahí donde muchas veces se accidentan, miren. ¡Chau! Patac spot spot. Patac spot. Patac spot. Patac spot. Patac spot. Patac spot spot. Quata clip am Vamos a tener precaución aquí en las curvas Miren, miren, miren como pasa, arrasa el trailer de La Peña, señores A tocar irnos también, miren Con precaución, señores Se abre uno Aquí el trailer, miren Miren, miren Ya una bolita cama baja, lleva el trancón Vamos a ver si se abrilla allá arriba Porque si no, aquí para adelante no la podemos pasar Toda la carretera aquí para adelante es así delgadita y llena de curvas Entonces, ni modo, nos tocará aguantarnos el trancón Es los seguidores, los seguidores de los buenos, señores, mirenlo Este, señores, es el Aquaparque Nacional de Chicamocha, miren Es un parque aquí incrustado en todo el cañón de Chicamocha Los soldaditos de la patria, Marcelo, la buena Escoltados por seguidores de los buenos parteros Desde abajo venimos, miren, desde el río Ya casi terminamos de coronar Ya nos falta poquito, señores Nos falta solo un pasito Y bueno, señores, pues miren, estas son las vías colombianas Lastimosamente aquí la inversión en este país para la malla vial No es muy buena que digamos Muchas de las carreteras principales de Colombia son así Angustas y malas para el transporte de carga No como en otros países que ya, pues, tienen vías especiales para estos vehículos Miren, hay que tener cuidado en estas curvas Acá llega y se abre uno porque se cerró, miren ¿Sí lo vieron? Pues, hay que andar muy, muy gente, muy precavido Otro seguidor de los buenos Seguidor de los buenos Gracias a Dios por donde vayamos Encontramos gente de la buena Gente chimba Gente que nos sigue y nos apoya En nuestro día a día Y en la En la creación de contenido Muy agradecido con ustedes Ustedes los de otros países no van a creer que esto es una vía principal Pero es principal, señores Nacional Bueno, miren Lastimosamente aquí, pues, nos toca hacer esas maniobras, miren Particulares, camiones, de todo Por las pocas partes donde hay para sobrepasar un vehículo de estas dimensiones Como lo es una tractomula que va cargada y con carga extra dimensionada, miren Entonces, cualquier parte es aprovechable para poder adelantar Nosotros también vamos a intentar adelantar la tractomula O lo que les digo, más adelante es más complicado sobrepasarla Si encontramos el espacio, encontramos el tiempo Y analizamos la situación que sea segura Lo haremos La aprovecharemos Miren como la mulada abierta y el trailer se cierra en esta curva, ¿síven? Miren 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 Por 7000 Bonitos carros En aquel particular aprovechó su oportunidad Yo no puedo porque esta curva es muy cerrada Ahí a lo que se me cierra el trailer Ahí nos estrellamos Yo no puedo tomar esta oportunidad Ya será en otra ocasión Mientras tanto seguimos Seguimos con paciencia señores Vamos a bajar un cambio Con eso si tenemos la oportunidad Vamos a aprovecharla señores Miren acá toca abrirse un poquito Esta curva es cerrada Entonces miren se abre uno aquí Y si viene uno Miren digamos ahí Se cierra uno Una recta Está bien una tracto mula La recta estaba muy corta Además tenía acá curva No se puede pasar Toca examinar eso Ustedes cuando vayan a hacer esta acción Ustedes analicen ¿Qué pasaría si? Háganse en esa pregunta Entonces ¿Qué pasaría si yo me mando? ¿Qué pasaría si la mula se cierra ahí? Y me echa el trailer encima ¿Qué pasaría si me sale una? O sea tienen que preguntarse a todos ¿Qué pasaría señores? Mira acá está Este compañero nos frena Para que nosotros podamos circular Un compañero en la empresa Miren cómo pasa el trailer A eso me refiero Las carreteras son muy muy Pero muy angostas compañeros Hay que tener demasiada precaución Más el compañero que llega a esa camabaja Bueno a ese tipo de trailer Acá en Colombia Les decimos camabajas El compañero de esta mulita Le está echando pinto a esa Para que le dé espacio Para abrirse No se lo vio ¿Sí ven? Acá Con mucha precaución Miren yo me abro acá Yo me abro aquí Voy a darle espacio al señor de la Scania Vamos a ver si pasa Así pasamos nosotros Como lo pueden ver Miren Ahora este compañerito Que tiene que abrir Harto Así como el compañero Le de chapito Entonces Para que ellos se detengan Y puedan Miren Parceros Seguidores de los buenos Chao papi Yo la bendiga La buena papá Es que ahí no les puedo parar Si no Con mucho gusto Les pararía Parceros La re buena Si ven el videíto Disculpen pero no había No van a orillarse Y pues miren La carramenta Que va No parceros Disculpen Les mando un gran saludo Parceros Dios me los bendiga Muchas gracias Por ese apoyo Nada bueno Acá seguimos Bueno señores Nos aproximamos Nos aproximamos A A la punta ya Ya vamos coronando Señores La carretera Se está volviendo Más estrecha Cada vez más Miren Venimos desde por allí A Bucaramanga Miren Vamos hasta abajo Hasta Río Chicagucha Otra vez Vamos la cordillera Y bueno Ya casi vamos señores Acá nos toca abrirnos Lo que les yo decía Mire se abre uno Por precaución Antes de que venga algo Se abre Se abre Y si viene Pues Le manda al cabrillo A saca Para que pase La mula Que va bajando Y si no Pues ya La pasa relajado Una señores Última vista Del cañón De Chicamocha Nos despedimos De este video Espero les haya gustado El video Parceros Dios me los bendiga Para los que no conocen Esta ruta Queda en el departamento De Santander Colombia Arrancando Desde Bucaramanga Capital Del departamento De Santander Y aquí Llegando Al municipio De Aratoca También En Santander Señores Arranca La curva Miren como La marca Ya bajamos Un cambio Vamos muy bajitos De revoluciones El tiene que echar Pito Si escuchan Oigan como Echa corneta Para que le darán Espacio Porque Tiene que abrirse Para que el remolque No caiga En esta juneta De acá Se pueda tirar Alguna llanta Ay señora Acá viene Ay señor Por favor Colombia Todo camionero Es muy profesional Señores A la hora De medir El trailer Miren Bueno señores Ahora si Hemos ya Casi coronado Del alto De Aratoca Señores Espero les haya gustado El video Dios me los bendiga Parceros Espero su like Parceros Sus comentarios Son muy valiosos Para mi También estaré Muy pendiente A ellos Y lo otro Es que si quieren Ver más videos De este tipo Sigan mi canal De YouTube Acá se los dejo Nada parceros Dios me los bendiga Espero les haya gustado El video Fíjense mucho Y la reúna Nos vemos en una próxima Oportunidad parceros Fíjense mucho ¡Gracias!